Atención padres de familia, la preinscripción para tu hija o hijo para preescolar, primaria y secundaria ya está abierta. La primera etapa por principio de orden es del 30 de enero al 3 de febrero. Corresponde a hermanos de alumnos inscritos, hijos de trabajadores de la escuela y alumnos con discapacidad o autismo. Para más información ingresa a la página preinscripcionesinaloa.gob.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social.